Oye, ¿te escuchas Spotify? Yo escucho Spotify, tengo mis playlists estas, que son estas, bueno Spotify para las... Al igual a quien no lo sabe, es una aplicación muy moderna para escuchar música. Bueno, ya no tan moderna. Bueno, y te imaginas cómo sería el Spotify de la Edad Media. Y yo qué sé. Las listas de canciones, los éxitos, el top ten de lo más escuchado, lo que más movía ahí a la gente de la Edad Media. Bueno, o los instrumentos que usaban, Alfonso nos lo cuenta. Vaya maravilla que tenéis aquí, ¿eh? Es un lujazo, es un lujazo en una ciudad medieval como Albarracín contar con una extraordinaria exposición, la mejor del país, por otra parte, que se pueda visitar en el Museo de Albarracín. Hecha por expertos, analizada por técnicos que controlan y saben cómo se tocaba, cómo se enociaba, y que han analizado hasta el detalle extremo, pues los capiteles, los pórticos, las entradas a la catedral, los documentos manuales, es decir, los manuscritos, las cánticas de Alfonso X el Sabio. Es decir, está absolutamente todo recogido en una síntesis preciosísima, especialmente espectacular. Además, estos instrumentos sonar, suenan bien, porque en mayo vais a tener un concierto y lo vamos a demostrar aquí también que suenan. Así es, bueno, el concierto con el que se termina el seminario de José Luis Temes, además con Luis Delgado, el dueño de la colección, como protagonista en Vívere Memento, que es uno de los colectivos más importantes que tenemos en Aragón. Y mira si suenan, Alfonso, mira, ¿ves? Esta viola oval. No deberíamos tocarla, pero este organistrum, que dice que se llama organistrum, que por cierto se tocaba entre dos personas, una la parte de las cuerdas y otra la parte del organillo que lleva en el fuste. ¡Qué trabajo, eh! ¡Qué trabajo! Cuidado el trabajo que lleva eso, ¿no? Totalmente. En esta sala están los instrumentos inspirados en los pórticos de distintas catedrales. Sí, pórticos y capiteles también. De hecho, tenemos Zamora por aquí, siglo XII-XIII, la colegiata de Toro. Tenemos justo frente a nosotros la Catedral de León, muy importante, el pórtico de la Catedral de León. También tenemos hacia la derecha instrumentos pertenecientes a la Catedral de Burgos. Y, hombre, ¿cómo no podíamos olvidarnos? Por último tenemos nuestra Catedral de Jaca, la Aragonesa, ¿no? Con un instrumento que sorprende mucho, ¿no? Y es la flauta quebrada, ese especie de tubo, de tubo quebrado, ¿verdad? Que se utilizaba como uno de los instrumentos musicales y que aparece recogido en las tallas del pórtico. Cambiamos de sala, Antonio, y cambiamos de instrumentos. Estos están basados en documentos diferentes. Sí, estos son manuscritos. Las viñetas de los manuscritos que se hacían a mano con mucho color, preciosísimas, recogen diferentes instrumentos. Por ejemplo, un arpa, ¿ves? Un arpa, que es esta que hay ahí. Bueno, está basada en el dibujico que recogía uno de estos manuscritos. Aquí estamos hablando del Beato de Liébana, pero mucho más conocido, creo yo, que son las cánticas de Alfonso X el Sabio. Y entonces, este, que por cierto tenemos aquí una reproducción, un facsímil, estas viñetas recogen diversos instrumentos que son los que cuelgan sobre todo en esta pared, ¿no? Y, hombre, yo tengo especial cariñico por eso de nuestro origen islámico a este sector de la exposición donde aparecen los instrumentos andalusíes, ¿no? Hay que pensar que al barracín, los banurracín, el avenracín primero de la época musulmana, pues dejó su huella con cerámicas, como decíamos al principio, pero también dejó, tenemos aquí una huella maravillosa de instrumentos de esa época andalusíes, ¿no? Oye, Antonio, ¿te imaginas estos instrumentos sonando hace siglos aquí en las calles de al barracín? Oye, me los imagino sobre todo en el castillo. Hay que pensar que estos reyezuelos de al barracín, cuando era territorio independiente, organizaban, y eso está constatado en los documentos, diferentes veladas de música y poesía. Eran unas culturetas de primera, con lo cual, claro que me lo imagino, evidentemente, es que la música era fundamental en ese reproducir el paraíso que ellos intentaban hacerlo desde sus veladas en el propio castillo a la luz de la luna.